Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz demandaría al Toluca por falta de finiquito. HTTPS. El director técnico, Nacho Ambriz, aguardó, pero al no tener respuesta, ahora planea demandar al club deportivo Toluca. El cuadro escarlata no cumplió con el finiquito para el timonel de 58 años, quien fue cesado de su cargo en octubre pasado. De acuerdo con la cadena Fox Sports, Nacho Ambriz y los Diablos Rojos se encuentran en un serio problema con una deuda de por medio. Esto podría carrear una dura sanción para la institución mexiquense por la falta de pago en los convenios. Se prevé que el último entrenador mexicano en consagrarse campeón de la Liga MX se dirija a la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol para llevar formalmente su petición. No han finiquitado a Nacho Ambriz, ex técnico del Toluca. No le han pagado lo que le deben y parece que va a demandar. Por reglamento, pueden hasta perder puntos. Se detalló en un programa de la cadena televisiva. El conjunto del Toluca podría ser sancionado con la pérdida de puntos en caso de que Ambriz haya notificado a la Liga MX la falta de pago. Con eso y todo el club choricero se arriesgó a fichar al estratega portugués Renato Paiva. Los mexiquenses habrían incurrido a una alineación indebida una vez que ya se jugó la primera jornada del clausura 2024. De acuerdo con el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, los Diablos Rojos estaban obligados a finiquitar a su antiguo entrenador previo a la llegada de su actual DT. En caso de que dicha situación haya sido ignorada, Toluca podría estar enfrentando un castigo por alineación indebida, resultando en una deducción de puntos siempre y cuando el DT hubiera informado a la FMF sobre el adeudo. Por otro lado, el motivo por el que Juan Escobar frena su llegada a Toluca. Todo indicaba que el futuro de Escobar estaba dentro de las filas de Toluca. Sin embargo, el propio jugador ha frenado la operación ya que tiene otras opciones sobre la mesa. El movimiento se ha frenado de golpe, pues el club del Estado de México no ha liberado la plaza de extranjero que se esperaba y además, Pumas, como América. Dos de los más interesados en el zaguero están por darle salida al menos un extranjero cada uno y eso podría mantener a un jugador de Cruz Azul dentro de la capital del país. Esta información ha sido señalada por Adrián Esparza Oteo de Tun, una de las fuentes más cercanas a Cruz Azul, asegurando que el central tal vez no tenga ni siquiera que salir de la ciudad, pues los últimos movimientos de mercado abren la opción de que tenga futuro con Pumas o con el América. Los felinos esperan cerrar la salida de Del Pret este fin de semana, abriendo plaza para Escobar, mientras que en Coapa, Sebastián Cáceres está nada de irse a Europa hecho que libera sitio de extranjero en Las Águilas y todavía mejor, reemplazo directo de defensor por defensor. Por último, la amenaza de Claudio Baeza a la Liga MX tras el fichaje de Alexis Vega. Claudio Baeza no dudó en afirmar que la llegada de Alexis Vega, a los Diablos Rojos será benéfica y confió que la adaptación del jugador se dará lo más rápido posible con la plantilla que ya tiene más tiempo, para que esto se pueda reflejar en la cancha. El excapitán Choricero reveló que el primer contacto de Vega con la plantilla fue muy buena. Se le ve contento, es un jugador que salió de acá que quiere muchísimo a la institución. Un grandísimo jugador que viene a aportarnos muchísimo y hay que esperar a que esté lo antes posible con nosotros y que le pueda. Muchísimas alegrías al club. Baeza evitó ponerle todo el peso del equipo al nuevo refuerzo, sin embargo, dijo que si marca diferencia será porque cuenta con el apoyo del resto de los jugadores. Con los jugadores que hay y con la llegada de Alexis se ve una ofensiva muy buena. Esperemos que los muchachos que están en la parte de arriba se puedan acoplar y entenderse muy bien. Sé que tenemos buenos jugadores. Plantel y la llegada de Alexis Vega nos puede aportar muchísimo. Es un jugador que en el mano a mano es muy bueno. Tiene llegada al arco, remate de media distancia. Esperemos que se puedan entender y acoplar rápido. Finalmente, reconoció que en la apertura 2023 quedaron a deber, por lo que en este certamen deben hacer de Toluca un equipo protagonista.